¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy y bienvenidos ya al episodio 2 de Doom, que la verdad, no os miento que le tenía muchísimas ganas. Es un juego que me está encantando muchísimo y más con el proyecto Brutalidad. Y nada, chicos, por aquí tengo ya el jueguito. Y deciros que antes de empezar, lo que vamos a hacer es enviar un saludito a Bastian7157, me aparece aquí. Pero bueno, Bastian, pues un saludito, que me pidió que lo saludase. Y nada, luego también nos dicen por aquí ¿Por qué en todas tus miniaturas estás sin camiseta? Porque es la foto del canal, básicamente. Entonces, pues yo me pongo el png de la foto del canal y pues ahí está, ¿no? Y nada, dicho ya esto, también me habéis dicho por ahí, bueno, vamos a ir dándole mientras tanto. Por aquí nos quedamos. Vamos a ver si no me arrepiento de querer jugar, ¿eh? Madre mía, está bastante alto. Pero bueno, luego he visto que se escucha bien en el vídeo, así que a ver, a ver... ¡Ah, mira! Esto es lo que quería decir. Ah, mira, se están peleando entre ellos. ¡Bueno! Yo creo que el mod también le da más dificultad. Espérate que me saco la super escopeta. A ver. A ver, calma. Lo que quería hablar es que al fin y al cabo los marines son del mod, ¿vale? Estos que me atacan. Pero el lore es que están como poseídos, ¿no? Porque como han invadido la tierra... Pero claro, yo por eso me lo preguntaba, en plan, no explican nada y es por el mod. Es un zombie mod... Zombie mod iba a decir, sí, un zombie mod. Un zombie man, pero con casco. Pero es verdad, la voz de Mar, ¿qué nos tienes que decir hoy, amigo? Os habéis metido en un lío, chavales. Ya os lo digo yo. Se habéis metido en un lío, vaya, que se se habéis metido en un lío. Eh... Ah, son cascos, ¿no? Eh, chaval, es muy difícil. Sí, el 2 me dijeron que es más difícil que el 1. ¡Uh! Sí, me gusta cómo movéis el cuerpo así, joder. No me digáis que no es brutal, ¿eh? Ahí con su voz. A ver. ¿Dónde voy ahora yo? No lo estoy entendiendo, ¿eh, tío? Ah, vale, ya ha abierto aquí la llave. Hago cosas que es que ni entiendo, pero bueno. ¡Viva la vida! Está muy oscuro. ¡No, perdón, Mar, te estoy matando! ¡Ah, malnacido! ¡Maldacido! ¡Oh, que también habla sin tocar nada! Yo no he pulsado nada y he hablado, te lo juro. Sabéis que a mí me la sudan estas limitaciones, ¿no? Que yo puedo subir así. Ah, pues no. Entonces, ¿de qué me sirve si igualmente está limitado? Madre mía, no veo nada aquí. Pero supongo que vosotros sí que veréis, porque le he puesto un brillo que flipas. Así que nada, creo que voy a apartar esto un poquito. Porque a veces saturo el audio. Tiendo a gritar, a ver, con cuidadito. Buah, cómo rienta la super escopeta, creo que es, no sé. ¡Hostia! ¡Hijo puta, dice! Bueno, pues seguimos. A ver si con esta arma me va mejor o qué. Madre mía, me encanta y como hablar... O sea, no solo tengo que pulsar para que hable. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? No, voy a morirme. ¿Qué será eso rojo que sueltan? Que me fijé en el anterior episodio, que te sueltan ahí alguna cosita roja. ¿Y esto? ¡Ah, mira, Ripantir! Vale, que tienen que estar muy debilitados y luego pulsan la R. Y los haces pija, no quiero recordar. También está aquí en el Project Brutality, pues. No sé, tío. Yo es que lo intento de verdad, te lo juro. Pero yo creo que los nervios y tal... Mira eso, ¿que se convierten en murciélagos o qué? ¿What? Esto es del mod, eh, verdad. Esto tiene que ser del mod. ¡Open fire! Venga. Vale, aquí sé que puedo trepar. Perfecto. Vale, he abierto aquí. ¿Un secreto? Un secretazo, eh. Madre mía. Hostia. Como hablan, eh. Madre mía, qué épico está eso. Vale, pues tenemos la llave roja, así que supongo que es por aquí. Esto tiene una pinta de trampa y encima la salida de ahí delante. ¿Cómo no? Vale, me voy. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber nada. Los túneles de desechos. Madre mía, chicos. ¿Cómo se pasan, no? ¿Quién está ahí, eh? Yo soy. El tipo malo. Si es que ya sabía que me iban a estar esperando. Sí, sí. Ah, eso te da 100 de salud, ¿no? Si no me equivoco. Madre mía. Me voy de aquí. ¿Subes? ¡Viva España! Esa no me la esperaba, eh. Esa frase. Esa frase no me la esperaba. What the fuck. ¿XD con eso? Se me ha sorprendido. ¿Ese enemigo era nuevo? No sé. No sé. No estoy entendiendo nada, eh. Mis vídeos son como literalmente buenos. Vale, vale, vale. Es re troll, eh. El mapeado. No sé si llaman lo más complejo en el 2, pero es más joputa. Madre mía. Y ahora estos que como que vuelan o no sé qué hacen, tío. Que dan todo el mal rollo también. Mira esto, claro. No podía saltar, pero yo aquí vengo. Y hago así. ¿Verdad? Hombre, la minivan. Me lo van a poner más fácil así con esto, eh. Pero bueno. La verdad es que lo necesito. Porque soy súper manco, tío. Y uf. Ya puedo correr mientras que tengo esto activo. Ok. Supongo que es por el camino este de mierda de abajo. ¡No! ¿Justo me quedo sin balas? No me digas que justo me quedo sin balas. A ver. Madre mía. Se ha bugueado, ¿no? Un poquito ahí. ¿Qué es esto? A ver. Otra vez el Ripanteer. ¡Buah! Se siente muy fresco, eh. Jugarlo así como mola. Bueno. Cojo esto. Creo que me aparecen. Creo que me están apareciendo. No me hagáis sacar las voces, eh. Del inframundo. Vamos, acercaros, cobardes. Hombre. ¡Joder, sí! Eso no lo he hecho yo, ¿eh? Que conste. O sea, en plan... Hay veces que cuando pasan cosas pues también se activa, ¿no? Que te hacen mucho daño, que recoges algo en concreto. Ah, que no tengo balas. No lo puedo tomar así en serio, tío. ¿Y ahora? No me jodas. Toma, escopetazo. ¿Por dónde es? A ver, ¿activa esto? Vale, ya me puedo ir, ¿no? Espérate. Que puedes trepar, ¿recuerdas? ¡Pítala! ¡Biti, biti, 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 biti! Esto es un secreto, ¿no? Parecía. Madre mía, la que se ha liado. Espérate. ¿Qué hago así? Madre mía, ¿qué es eso, tío? ¿Cómo habéis escapado? ¿De ahí dentro? Vale, vale, poco a poco. No me habéis dicho si hay linterna o no, realmente. No lo estoy usando, aunque bueno. Se puede jugar sin linterna. Hay mods que te lo hacen aún más oscuro y tal. Vale, veo la llave ahí. Toma, te has quedado sin brazo. ¿Los otros de dónde salieron? ¿Aparecieron aquí o qué? ¿Eh? Por aquí, supongo, ¿no? Que me han venido. Sí, lo hacen un poco más oscuro para que usen la linterna, pero no tengo... Bueno, no sé cómo se usa. La verdad, sí que nada. Al menos vosotros lo veréis bien, una nueva arma, creo. ¿Cuál es? No, me voy a suicidar por culpa del arma nueva. A ver. Os habéis metido en un lío, chavales. Ya os lo digo yo. Y vaya que se han metido en un lío, ¿verdad? Estoy... Tengo mucha vida, sí, pero es como si no la tuviese. ¿Por qué? Porque sabéis que aquí te revientan en nada. Doom 2 es... Mucho más difícil. Voy a morir al final. Bueno, 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 bueno. ¿De dónde salís? Creo que... No es que vuelen, ¿no? Van un poco como por las paredes. Por arriba. ¿Qué ultomarín? Vamos a usar un poquito todas las armas, ¿no? Ya que las tenemos. Ahora un poquito de escopeta normal. Bueno, la super escopeta lo que puedo ver es eso, ¿no? Que es más lenta. Porque solo es un disparo. Se hará mucho más daño y tal. Pero quedas vendido, ¿no? Al recargar. Ya te quedas vendido. Hasta con esta. Con tantos que son. Eso me va a matar. Espérate. Vale. Llave roja. Yo pensaba que la tenía. Era del nivel anterior, ¿no? Eso. ¿Recuerdas dónde estaba la llave roja? Recuerda, recuerda, recuerda. Estaba aquí. Claro, ¿yo podré agachándome a pillarla? No. Hubiera sido muy bonito. ¿Cómo se conseguirán? Por aquí. ¡Ah! Era más fácil de lo que parecía. Estos ahora son súper peligrosos, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Los sims. Los sims ahora son más peligrosos que nunca. Literalmente. Con eso de que pueden trepar. Y la agilidad que tienen ahora. Cómo se mueven. Todo. Me parece una fumada. ¿Veis? Lo he dejado bastante jodido. ¿Esto qué hace, tío? Ah, vale. Blindaje. Vale, vale, vale. Le he vuelo a la cabeza. Eso lo llamo yo reflejos. Es blindaje, pues. No me acuerdo. Ah, claro. Aquí me pedía el azul. Vale, ya me he acordado. No es tan laberíntico como el 1. De momento. Que luego me voy a cagar, seguramente. Como me pasó... Que era lo que me pasó con la dificultad, ¿no? Que dije algo así en plan... Va a ser facilito. Y luego... Aquí estoy cagándome. Qué sospechoso, ¿no? Esto. A ver, estaba claro que enemigos iba a haber. Ahí se sube por las paredes. Uno de los invisibles. Son pinky demons invisibles, ¿no? Creo que sí. O son de los normalitos. Uy. Ha encontrado la forma de teletransportarse. Ah, mira, los cacodemonios. Llámame el tío de las copetas. ¿Por qué lo estoy usando mucho? ¿Todo despejado? No. Otro cacodemonio. ¿Tendrá alguna frase con lo del hoyo del cacodemonio? Un secreto. No sé ni qué era eso. Que he pillado ahí, no lo sé. Vale. Es que me da miedo bajar, ¿eh? Pero voy a tener que bajar. Me trae aquí. Vale, pues vamos a parar al final. Que sería una trampa, a ver. No. Aunque en verdad puedo ir volando, como siempre. A ver, a ver, a ver. No hay nadie. Qué raro. Qué raro que no haya nadie. La trituradora. No me gusta nada. Va, venga. Iba a decir, hacemos un nivel más. Hacemos un nivel más, ¿no? Venga, va. Total. Vale, vale, vale. Voy a arrepentir. Seguramente. A ver. Y ahora ya no hay compañeros. Creo que los tengo que activar en este mod. En plan, los compañeros esos que podías liberar. Si mal no recuerdo. Se activan aquí. Wow. Hace falta una linterna, ¿eh? Momento, el sonido. De Returto Castle, ¿no? También. A la mierda. Esto es muerte, ¿eh? Seguramente. Cuidado. Uf, yo cuando he visto que me bajan ahí... Venga, chaval. Sí. Ahora me he dado cuenta de una cosa que no había dado cuenta hasta ahora. Las barras de vida ya no están. Ya no me dice cuánto le queda a cada uno y todo eso. Más esencia, ¿no? Supongo. Sí, es más vanilla. Vamos a decir eso. Ah, esto era un secreto. Y solo estaba buscando. ¿Por fin? ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? ¿Esta es la de plasma versión Brutality? Porque suena igual y todo eso. ¿Usted cómo me ha dado? Ah, creo que me estaba quemando con el otro fueguito. ¿Vale? ¿Pero por dónde es? Ya empezamos con lo del ácido gas este, como sea. ¿Aquí? Estoy bastante jodido, por cierto. Ah, creo que es por aquí. Si puedo volver es por algo, ¿no? Me imagino. A ver. Sí. Si puedes volver es por algo. Yo creo que voy a guardar, ¿eh? Con vuestro permiso. Vale, ya está. A ver. Y listo. Que igual ni me hace falta, pero yo que sé. Vete tú a saber. Lo que hay que hacer es por aquí. Y me pedían la llave azul en alguna otra parte. Joder. Ah, sí. Verdad, verdad. Madre mía. A ver, sé que hay disparos secundarios y todo eso. Mira de estos. ¿Qué bichos son estos? ¿Estos estarían en el Doom 2? No me acuerdo. Pero bueno, yo voy a ir full con esto. Y ya está. El disparo secundario será parecido, me imagino, a lo que tenía el arma plasma ya normal. Madre mía, los hace polvo. Me encanta. Bueno, bueno, bueno. Lo desintegro, ¿eh? Estos escudos, recordemos. Lo rojito. Ha vuelto esto. Estoy perdidísimo. Estoy, vamos, perdido. Hostia. Bueno, 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 bueno. Los del Eternal. Bueno, y 2016 también. ¡Buah! ¡No! ¿Pero qué es esto, chaval? Nada, esto es muy, muy complicado, ¿eh? Aquí es cuando viene lo complicado. A ver, así que vamos poco a poco. Subo por aquí. Vale. Claro, cuando no te lo sabes de memoria no es tan fácil. Vale, minigun. ¿Qué sea para eso? Creo que ya no tengo balas, ¿no? No, ya no tengo balas para recargar. Voy a intentar. Claro, si supiese donde las tenga sin nadas. ¡Da la mierda ya! Espérate cómo se levanta otra vez. Tiene un buen diseño. Bueno, creo que a la super escopeta le han puesto un buen diseño. Aquí. Vale, la llave roja. Ya no sé ni dónde... ¿Cómo no? Me lo tenía que haber. Supuesto que era una trampa. No, por favor. No, no me mates, por favor. A esta habitación le falta más sangre. ¿Dónde iba la llave roja, Mart? Os habéis metido en un lío, chavales. Ya os lo digo yo. A ver. Estas son las burlas. También puedes kikear así. Espérate, que se van abriendo por si fuera poco más habitaciones, con más enemigos. Aquí era, ¿no? Bueno, mira quién está aquí. Se podrá poner barra de vida o algo. Así sé cuánto le queda. Pero bueno, ahí será más emocionante, ¿no? Joder. Esto creo que llega a bastante distancia. Dispara dos balas en una. Vale. Poison. Bueno, yo más que poison veo lava, pero bueno. Cada uno la suya. Es que es eso, tío. Ya entiendo el problema de que te deja vendido. Porque mira, le he disparado mientras que cargaba el otro día, mame, tío. Te deja muy, muy, muy... Vendidísimo. Así que nada. Debería guardar. Que en cuanto lo he visto, lo siento, pucho, pero... Sabía que tendría que guardar. A ver, vamos a incitarlos. ¿Escuchasteis? No más vértebras a partir de ahora. Ja, 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 ja. ¿Nadie? ¿Escuchasteis? Tendrán que enterrarte en tres tumbas separadas. Creo que ya hemos escuchado todas las frases, ¿no? ¿Quieres comerte unas cuantas balas? Mira, de paso vamos a aprovechar y me relajo y las escuchamos. Yo soy el tipo malo. Vamos, acercaros, cobardes. Solo llámame el tío de la escopeta. Solo llámame quién es un tío y medio. Yo soy un tío y medio. ¿Escuchasteis? No más vértebras a partir. Empieza a cavar tu tumba, hijo de puta. Es... Solo llámame el tío de la escopeta. ¡Joder, sí! Creo que ya las hemos escuchado todas. Bueno, la de Viva España. Esa, la verdad, ha salido ahí random. Pero no sé si se le habrá dicho por matar o como burla. Es que no lo hago si en ese momento toqué algo. Creo que toqué, pero justo también pasaron cosas así que no sé. Obviamente se tenía que liar, ¿no? Esto ya sí que es muy Doom Eternal, ¿no? Cuando empiezan a venir un montón y tú tienes que ir moviéndote por ahí. Con esa libertad. Se está quemando, ¿vale? La salida. ¿Tenemos la llave amarilla? Pues vámonos, ¿no? Y vamos dejando para que este piso... Ya sabéis lo que habría que hacer en el original. A ver... Ah, bueno, quiero pulsar ese botón. Espérate. Toma, Pinky Demon. Menos mal que me lo puse con el otro que te ponían los nombres de los bichos y me los aprendí. Si no... Sí, mira, esto era del original. Pero bueno, aquí cómo podemos saltar, pero venga. Por eso alguien se queja. La trituradora... Completo. La verdad, simplemente muerto. Así estoy yo después de los vídeos, chicos. Que la verdad es que son jodidos. Eh, te has introducido profundamente. En el infestado puerto espacial. Pero algo está mal. Los monstruos han traído su propia realidad con ellos. Y la tecnología del puerto espacial está siendo subvertida por su presencia. Adelante, ves un puesto de avanzada del infierno. Una zona fortificada. Si puedes, pásalo. Podrás penetrar en el corazón atormentado de la base espacial y encontrar el interruptor de control. El cual mantiene a la población de la Tierra como rehén. Interesante historia. Y ahora también tenemos buenas cinemáticas. ¿Qué es esto? No sé. Pero bueno, chicos. A ver, ¿una nueva arma? No. Suena a shotgun normal. Slot 3. O sea, si yo pulso 3... Ahí está, sí. Con los botoncitos tú te los puedes asignar. Lo de la linterna igual me vendría bien para futuros episodios. No sé, pero bueno. Por aquí lo iremos dejando. Como siempre, vamos a dejar que Mar despida el aire. Y nada, chicos. Yo, si lo seguís apoyando, voy a seguir trayendo esta serie. Que la verdad me estoy divirtiendo mucho y mola. Y estoy sufriendo también. Pero bueno. Mar, ¿qué tienes que decir antes de despedir el vídeo? Venga. Soy el tío al que debéis tenerle miedo, capullos. Recordadlo. Recordadlo. Adiós.